por favor miren lo que está pasando corriendo riesgo miren esa roja miren ese árbol caído por favor miren ya salió ya empezó a bajar el pasto a todas las unidades desastres que puedan copiar este mensaje y auxiliar porque ya hay casas abajo que ya empezaron a sacar agua porque se están incubando por favor atentos a todas las unidades este es el morro de picacho subiendo para san félix muchas gracias no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, papá. Gracias. 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 Gracias.